Y así me quedé roto, de esa fiesta en Berlín Solo nos queda la foto, mami no llores por mí Si tú ya tienes a otros, tú no verás así Alí te lo de nosotros, en qué puta pensabas Cómo no vi que tú me engañabas Y vos cagadas tras cagadas Yo arrepentido ya ni jugaba Los panas diciéndome que saliéramos Yo en la casa solo esperando por vos La chimbo no nos cambia un culo por los pros No vuelve a pasar, se lo juro por Dios Toda la forma que tengo con otra la voy a cantar Baby, ya no llores, si no estás, vamos a terminar Baby, gracias por nada, no te pongas sentimental Perdóname por tanto, yo pensé que esto era real Estoy mejor sin ti Y así me quedé roto, de esa fiesta en Berlín Solo nos queda la foto, mami no llores por mí Si tú ya tienes a otros, tú no verás así Habita lo de nosotros Te doy slime, tu mero bebé y tú poniéndote a llamar Hoy soñé contigo, pero soñé que te vas Esas indirectas del story, baby, no las mandas más Porque ya llevo otra noche sin dormir Pero en la farra que me di Si hoy me los tomo no es por ti Solo chimpas igual o con las firmas Antes de que te vayas a ir Te quiero dar trabajo Por lo que pude vivir, no hiciste tan feliz Todo este tiempo junto a ti Me hizo creer En todas las cosas que me hablaron de ti Baby, si tú nunca cambiaste Yo ya no soy el que encontraste Después de todo me pagas así Estoy mejor sin ti Ay, dime que he roto Yo sabía ser feliz Si tú ya tienes a otros Tú no verás así Habita lo de nosotros ¿En qué puta pensaba? ¿Cómo no vi que tú me engañabas? Y vos cagabas tras cagabas Yo arrepentido, ya ni fumaba Los panas diciéndome que saliéramos Yo en la casa solo esperando por vos Y allí no, no, no cambio Puro por los pros No volví a pasar, se lo juro por Dios Toda la funda que tengo Con otra la va a gastar Baby, ya no llores Si toca pa' mantener mi nada Baby, gracias por nada No te pongas sentimental Perdóname por tanto Yo pensé que eso era regal Estoy mejor sin ti Ay, dime que he roto Esa fiesta es menino Si tú ya tienes a otros Tú no verás así Habita lo de nosotros ¿En qué puta pensaba? ¿Cómo no vi que tú me engañabas? Y vos cagabas tras cagabas Yo arrepentido, ya ni fumaba Los panas diciéndome que saliéramos Yo en la casa solo esperando por vos La chimbura no cambia un culo por los bros No volví a pasar, se lo juro por Dios Toda la funda que tengo Con otra la va a gastar Baby, ya no llores Si toca pa' mantener Baby, gracias por nada No te pongas sentimental Perdóname por tanto Yo pensé que esto era real Estoy mejor sin ti Así me quedé roto Esa fiesta en Berlín Solo nos queda la foto Mami, no llores por mí Si tú ya tienes a otros Tú no verás así Joder, te lo de nosotros Teddy Klein Tu es mero perreo y tú ponemos ya a llamar Hoy soñé contigo, pero soñé que te vas Esas indirectas del story, baby, no las mandes más Porque ya llevo otra noche sin dormir Pero de la farra que me di Si hoy me los tomo no es por ti Solo chingas igual o con las firmas Antes de que te vayas a ir Te quiero dar gracias Por lo que pude vivir Me hiciste tan feliz Todo este tiempo junto a ti Me hizo creer En todas las cosas que me hablaron de ti Baby, si tú nunca cambiaste Yo ya no soy el que encontraste Después de todo me pagas así Estoy mejor sin ti Así me quedé roto Si tú ya tienes a otros Tú no verás así Joder, te lo de nosotros ¿En qué puta pensabas? Cómo no vi que tú me engañabas Ibas cagada tras cagada Yo arrepentido, ya ni fumaba Los panas diciéndome que saliéramos Yo en la casa solo esperando por vos La chimbo no nos cambia un culo por los bros No vuelve a pasar, se lo juro por Dios Toda la tumba que tengo con otra la va a cantar Baby, ya no llores y total Vamos a terminar Baby, gracias por nada No te pongas sentimental Perdóname por tanto Yo pensé que esto era real Estoy mejor sin ti Así me quedé roto Esa fiesta en Berlín Solo nos queda la foto Mami, no llores por mí Si tú ya tienes a otros Tú no verás así Joder, te lo de nosotros Te dejé line Yo el mero perreo y tú poniéndote a llamar Hoy soñé contigo, pero soñé que te vas Esa es indirecta de la story, baby No la mandes más porque ya llevo otra noche sin dormir Pero de la farra que me di Si hoy me los tomo no es por ti Solo llevas así Si tú ya tienes a otros Tú no verás así Joder, te lo de nosotros ¿En qué puta pensabas? ¿Cómo no vi que tú me engañabas? Iba cagada tras cagada Yo arrepentido ya ni tú más Los panas diciéndome que saliéramos Yo en la casa solo esperando por vos Y al chimbo no nos cambia el culo por los pros No vuelve a pasar, se lo juro por Dios Con la funda que tengo Con otra la va a gastar Baby, ya no llores Si no te vamos a terminar Baby, gracias por nada No te pongas sentimental Perdóname por tanto Yo sé que esto es material Estoy mejor sin ti Así me quedé roto Esa fiesta en Berlín Solo nos queda la foto Mami, no llores por mí Si tú ya tienes a otros Tú no verás así A mí te lo de nosotros Teddy Klein Primero perreo y tú poniéndote a llamar Hoy son diez contigo, pero sé en lo que te vas Esas indirectas de la story Vete y no la mandes mal porque ya llevo otra noche sin dormir Pero de la farra que me di Si hoy me los tomo no es por ti Solo chimbas y guardo con las firmas Antes de que te vayas a ir Te quiero dar caso Por lo que pude vivir me hiciste tan feliz Todo este tiempo junto a ti Me hizo creer En todas las cosas que me hablaron de ti Ve, si tú nunca cambiaste Yo ya no soy el que encontraste Después de todo me pagas así Estoy mejor sin ti Así me quedé roto Esa fiesta en Berlín Solo queda tú Si me dejé roto Todo este tiempo Todo este tiempo Todo este tiempo Te lo de nosotros En que tú te pensabas Cómo no vi que tú me enterabas Y con las ganas que a ver Yo he repetido y ya no he llegado La palabra que se arruma es que se viera más Que la pasa solo esperando por ti Te lo de nosotros Si se arruma es que se arruma es que se arruma es que se arruma es que se arruma es Te lo de nosotros No hay que tener otra voz Te lo siento, esa fiesta es por aquí Se le da que la era, que la mami no traes con ti Si tú ya tienes a otro, si tú no te lo harás sentir Palita lo dejando, que la mami no te lo harás Te lo harás, te lo harás, te lo harás Hoy se llega contigo, pero sé que te vas Quizás sin ti estaré atrás, y vivirá más de más Porque ya llegó, noche sin dormir Pero de la falta que me hiciste, que lo que es todo no es por ti Si te vas a jugar o como lastimas Antes de que te vayas a ti Te quiero a ti De la que tú no es por ti Si te vas a jugar o como lastimas Antes de que te vayas a ti Me hizo que te vayas a ti Hoy se me hizo que te vayas a ti Si tú ya tienes a otros, tú no bailas así Si, con el terror de nosotros Es que tú te has pensado Yo no lo vi que tú me dañabas Y buscar a las tres cargas Yo arrepentido ya ni tú más Los palas diciéndome que saliéramos Yo en la casa solo esperando por vos Que el chimo no nos pague el culo por los bros No vente a pasar, se lo juro por Dios Toda la onda que tengo Nuestra la va a cantar Baby ya no llores Chico, no vamos a depilar Venga ya por nada No te pongas sentimental Perdóname por tanto Si, con el sueño que estoy apagado Estoy mejor sin ti Nadie me quedé roto Pues aquí está el�� Solo me queda la foto Hoy no lo llores conmigo Si tú ya tienes a otros Tú no verás así Edite lo de nosotros Te decline